Mis amores, el amor de mis amores, todito lo quieres tú. Una noche en cantarera, con huevos a piel morena, ay me diste tu virtud, ay lelele tambores, ella me dio su virtud, ay lelele tambores, ella me dio su visud, la noche de mis colores, ella me dio su visud, ay lelele morena, ella me dio su visud, tú y tú de mil amores, ella me dio su visud, ay lelele oye tambores, Ella me dio su gui, le 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 morena, ella me dio su gui. ¡Colombia, oje! ¡Colombia, oje! El amor de mis amores, el amor de mis amores. Todo esto lo tiene, todo esto lo tiene. Y en la noche canta arena, con tu hermosa piel morena. Mirando la luna llena, ay me diste unir. Lelele, tapore, ella me dio su gui. Lelele, oje, morena, ella me dio su gui. de la llena. De la llena. Independiente,ourt gallardo raas enjorrida, esta Berlín. Y pronto, si se muere. Esperamos que ay SHUMI!! Gracias por ver el video.